G, ¿qué es lo que es? By the way, ¿tú sabes por qué te digo G, no? Por Jan. Claro, pero... Ok, cool. So, sí. G, bro. Pero también es cool porque... Yo, what's up, G, unip. My G, ¿sabes lo que pasa? Pero es típico del yeyecito, del blanquito, tratando de hacerse el chombito en Estados Unidos. Cool. Trata de que habla de que... What's up, my G? Street study, vaina. Pero en verdad, a la hora de la hora es un yeyecito. Esto es literalmente nosotros. Ojo y azul, blanquito, de que... What's up, my bro? What's up, G? Bro, feliz de estar aquí. Feliz de estar aquí. Hey, good to have you back in Panama. Yes, sir. En Panama. Tú no has estado aquí un buen fucking rato. Me mudé, loco. Me mudé, working afuera, dándole, dándole. Following, chasing dreams y eso. Yo... Yo... Yo no me preparo para los podcasts. De ninguna forma. O sea, no invito a alguien que no conozca porque... Si no, no es natural. Exacto, exacto. Pero sí tenía una pregunta que quería hacerte en particular. Ahora que vives afuera. Claro. El dicho dice... Nadie es profeta en su propia tierra. Claro. ¿Qué tan verígico? ¿Cómo te has sentido? Tú sabes que para Panamá es interesante porque... Yo siento que los artistas... Y siendo entertainment, ¿verdad? El dicho de nadie es profeta en su propia tierra en Panamá no aplica. Mili no aplica porque en verdad, en verdad... Todos los artistas panameños que hemos salido de Panamá a trabajar afuera... Te vamos a poder garantizar que salimos porque tenemos el apoyo del país. Sí. ¿Me explico? O sea, mira... Y mira a Sesh. Sesh empezó con el apoyo de su país. Y salió. Y después hizo con Justin Quiles. Y se pegó. Bosa. Lo mismo. De mi lado también, en verdad. Yo sin el apoyo del Chombo y de la gente en Panamá... No hubiera salido. Ahora, de que te ponen... Hay como un breaking point, ¿verdad? Del que cuando tú tienes el apoyo del país y quieres más apoyo de tu país... Ya cuando tú estás haciendo cosas internacionales... Ahí es cuando... Ya todo muy... Ese es como el tipping point, ¿verdad? Es el tipping point. Como que ya como se vuelve mainstream. Claro, porque también creo que... Eso es algo bueno, me parece, porque el Panamá es crítico al talento... Y es crítico, en verdad, al artista. Y cuando ellos ven que un artista de afuera... O gente de afuera... Empieza como que a approve of you. Es como que, hey, hey... I might have had... Tal vez he tenido la idea equivocada de esta persona. Sí. O tal vez, en verdad, yo sí lo debo apoyar un poco más. Porque si este man lo está apoyando... En verdad, yo también... ¿Por qué no lo voy a apoyar yo, no? Y te valida. Y tal vez ahí te valida un poco y cambia. Entonces, sí consigues mucha más gente que te apoya. Eso es verdad. Es interesante porque de lo que he aprendido en este podcast... Que han habido nada más 15 episodios... Lo que he aprendido es que, básicamente, en la música... Hay mucho más apoyo del talento nacional... Que en el deporte. La mayoría de los deportistas... Los deportistas sanameños... La votan cuando se van afuera. No aquí. O sea, algo pasa aquí que... Leche, lechazo, pudieron irse afuera a hacer alguna cosa... Que ahí ya terminaron siendo identificados como talento. Y luego, entonces, desde afuera... Es que aquí son reconocidos. Exacto. Y bueno, lo clave también de Panamá es que... Mira, yo he estado haciendo shows en Costa Rica... México, Colombia. Tantos shows internacionales. Pero en Panamá... Hay una cantidad de shows... Para el artista nacional. Sí. Uf. O sea, el artista nacional... Tú te puedes hacer... 60, 50 shows al año... Y that's a lot of shows. Hay una demanda... Muy buena para un nacional... Hasta un punto de que, en verdad... Cuando yo hago los bookings de mis festivales... ¿Verdad? Y mis eventos... A mí me vienen los agentes internacionales... Y me dicen... Ey, papá. Yo tengo a este DJ... O tengo a esta persona... O tengo a este reggaetonero... Cobran 10 mil... Cobran 15 mil... Y eso no me funciona a mí... Si mi panameño me jala más que estos... Que los tuyos. Exacto. Y es la realidad. O sea, uno... Cuando uno... Contra tus artistas... Tú quieres artistas que te jalen gente... Que te hagan un buen show... Y que conozcan su público. Correcto. Y hay ciertos artistas panameños... Que saben hacer eso... Y están moviéndose bien también... Entonces... Cuando tú peleas la competencia... De prizes y eso... Te va mejor con ciertos artistas. Así es fácil. Es muy interesante... Todo ese mundo de... De entretenimiento... Porque es un negocio. Es un business. Es un business. Cool. Y esa es la parte en donde... Creo que... No todo el mundo sabe hacerlo bien. Uno puede tener el talento... Pero... No maneja bien la parte del negocio. Es que... Como cualquier... Como cualquier... Como cualquier empresa... O cualquier negocio... Este... Esa es una crítica que a mí a veces me daban... Y me decían... Ah, pero es que tú... Tú eres tú porque... Tienes plata. O... Tienes plata. Y de verdad... En verdad... Yo tengo amigos de Miami... Que son multimillonarios... Y con plata... Que de verdad... Acá en Panamá nos dejan chiquititos... Porque son gente que de verdad... Pesados de verdad... Y no tenemos ni que irnos a eso. Las mismas disqueras... Gigantes del mundo... Hay muchas veces que pierden una... Aberración de plata... Porque a veces apuestan en los artistas... Que no son... O dicen... Este es el producto... Pero no lo fue... No lo consumieron... Y le invirtieron un millón de dólares a la artista... Y no lo lograron recuperar... Simplemente... No hizo los shows... No hizo los revenues de los streams... O sea... No le funcionó el negocio... Right... Y eso puede pasar con cualquier artista... Sí... Entonces cuando a mí me preguntan consejos de ser artista y esto... Yo siempre digo... Tu visión artística... Y tú como artista... Es una cosa... Tú siempre vas a poder hacer lo que tú quieras... Al final... Si tú quieres hacer una canción... Con un... PPM de 170... Acá en Panamá... ¿Verdad? Ok... Y ese es tu arte... Beleza... Ahora... Que te van a contratar... Y tú vas a poder hacer una gira de shows... De miles de personas... Aquí en Panamá... Con ese tipo de música... La crua realidad te golpea... I don't think so... No creo... ¿Me explico? Claro... Y ese es el negocio... Tienes que tener esa... Esa conciencia... Es como... Comercial... Es como cualquier otra... O sea... Tú ves un mercado y tú dices... Yo quiero meter este producto en el mercado... ¿Te lo van a consumir o no? Claro... No es más que eso... No es más que eso... Y la gente... Pude que pensar eso... Yo creo que el honeypot... Y el momento perfecto... Es donde tú te... Fusionas... O donde tú encuentras... Tu estrategia de cómo... Llegarle a tu público... Y de toda la gente... Yo... Cuando yo me gradué de American... En la EU... Nuestra alma mater... Sí... ¿Verdad? Yo regreso a Panamá... Con esta mentalidad... De que yo quería ser... Un DJ europeo... Progressive House... ¿Me entiendes? La música linda... Que hacen en Europa... Cool... Pero a mí el chombo... Rodney Clark... Fue el que me agarra... Y me dice... Ven acá chiquillo... Por cada... Latino... Que hace Progressive House... Hay 100 europeos... Que lo saben producir... Mucho mejor que tú... Nacieron con ese sonido... Que vas a competir con ellos... Pero... Si tú fusionas lo latino... Con electrónica... Ya tú estás en un mundo... Que es un producto... Muy diferente... Y eso no hay mucho... Y hay una demanda... Interesante... Y entonces yo ahí... Abrí los ojos... Y fue como que... Ey... Y ahora... ¿Cómo me meto a Panamá? O sea... Yo también... En verdad... Yo con mi carrera yo llevo... A ver... Yo tengo 28 horas... Yo empecé a los 11 como DJ... Y como productor de los 16... Pero mi primera canción... La lancé a los 24... Que fue Bilingual... Con El Chombo... Y con Mista Fox... ¿Me entiendes? Yo no la... Yo no la lancé con una disquera... Yo la lancé independiente... ¿Cómo sé? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Youtube? Hay una distribuidora que se llama TuneCore... Y tú simplemente... Tú subes tu canción a TuneCore... Tú pagas 5 dólares... Y te subes todas las canciones a Spotify... Y toda la vaina... Así de fácil... Lo puede hacer cualquier persona... ¡Wow! Ahora... Tú tienes que hacer tu plan de marketing... Tú mismo... Sí... Tú te tienes que encargar de distribución... Exacto... Tú eres todo... Tú eres el marketing... La disquera... El INR... Toda la vuelta... Y tú puedes coger... Invertirle, no invertirle... Hacerle esto, no esto... O sea... Y yo esa canción... No le invertí plata... Yo esa canción le hice un lyric video... ¿Verdad? Lo puse en YouTube... La subí a Spotify... Y la trabajé en los playlists... En las cosas... ¿Y cómo se sintió ahora? Bro... Tu primera canción... Brutal... Porque no es mi primera canción... En verdad... Bueno... Yo digo... El tacto es que yo digo que esa es mi primera canción... Porque yo antes la saqué una que se llama Noir Alone... Pero era en el sentido de ese... Progressive House... Europeo... Y aunque la saqué... Ese fue como mi trial... Fue como mi... Mi prueba... Yo aprendí como que... Esa fue tu primera estrellada... Ahí es donde hice... Exactamente... Para entender... A dónde que tú querías... Vídeo musical... Yo pagué esta vaina... Toda la vuelta... ¿Y qué edad tenías? Yo tenía... Ahí tenía... Veinte, veintiuno... Sí... Y en ese momento ahí fue... Esa canción yo... Si hablamos de negocio... I lost money... Yo perdí plata en el negocio... Porque esa canción no me trajo más shows... No me movió mucho más... No hizo que mi precio subiera... ¿Me entiendes? Como que... Y la gente en Panamá... Obviamente no me la aceptó... Porque claro... Es una canción en inglés... Es una canción en inglés... Ok... Big mistake... Y güey... ¿Tú cantabas? No, no... Yo consigo a la cantante... Yo hablamos de la canción con ella... Ok... Este... Big mistake... Es una canción... Mover una canción en inglés en Panamá... Pensando que es un hit... ¿Me entiendes? Eso no es tan fácil... Es que es la primera vez... Todo el mundo... Tiene que... La probabilidad de votarla... En tus primeras instancias... Tough... En cualquier emprendimiento... Así es... Y sabes que... Hasta el día de hoy... Yo lanzo canciones... Y algunas le dan mucho mejor que otras... Hay unas que sí y unas que no... Así funciona... Este es el business, ¿no? Sí... Ahora... Pro Bilingual... La saqué así a lo... 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 Este... Su videito del living video... Tranquilo con mi canal de YouTube... Lo movimos... El chombo... Ahora... Yo fui inteligente... Yo trabajé con nuestro queridísimo... Mr. Fox... ¿Me entiendes? Y ese contraste fue muy interesante... Porque para... Para Mara... Como que echaste peladito... Yo me metí en el estudio... Chiquillo... Y yo dije... Hola Fox... Se manda el que hay... Que lo que hay... Este... Este... Este morenón gigante ahí... Yo dije... Oh... Ok... Y la parte fonía era que... La canción de Bilingual es en inglés... Y se vuelve el español... Y obviamente Fox no hablaba nada de inglés... Yo lo guiaba... Dice... Hey... Esto... Esto... Vamos a hacer tira por aquí... Y ese contraste... Y ese contraste... Que habría sido buenísimo... Eso fue interesante... Fue muy interesante... Exacto... Y la canción fue viral... Sí... La canción no fue un hit... Pero se puso en el Spotify... Número... Número 15... Viral... Y en ese momento... El Viral de Panamá era algo... Y eso me movió... Eso me consiguió shows... Me consiguió fanaticada... Me consiguió gente... Que... Bilingual... Bilingual... Obviamente críticas... Ya esa canción está malísima... Está en pinga... Toda esa vaina... Siempre van a haber críticas... Siempre van a haber críticas... Pero es que... Todo el mundo... Yo te diría que... Yo comparto algo... Contigo... Muy particular... Que... Que... Que la gente tiene que entender... Que cuando tú vienes de ser lleguecito... Eso te desacredita... Automáticamente... 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 Sí... No, no, no... Tú... La gente literalmente... Te desacredita... En tu talento... En tu capacidad... Tu... Todo... Por el hecho de que... No... Es que tú crees que puedes pagarla... Para llegar... Eso no funciona así... Esto es puro... Entonces tú tienes que literalmente... Demostrar... Que tú eres un crack... Que tú eres un monstruo... Que tú persistes... Que tú no te dejas vencer... Que tú... Y tú sabes que... Para mí... Esto es parte de la historia mía... Que tal vez mucha gente no conoce... Pero yo a los 16... Yo digo... Tú sabes que... Yo quiero... No me quiero entrenar en Panamá... Me quiero entrenar afuera... Porque tristemente... La realidad es que nosotros en Panamá... En el tema de aprender... Producción musical... Esto tal vez me va a tener cierta gente... Que me va a opinar en contra de todo... Lo que va a decir... Pero... Para mí... De lo que yo... Viviendo afuera de Panamá... Panamá no tiene escuelas reales... De producción musical de audio... Para una calidad global... ¿Me entiendes? Porque de verdad... Simplemente no lo tenemos... O sea... Acá los productores que he escuchado... Los pelados que por ejemplo... De salvajes... Que estamos entrenando... Que estamos cuadrando... Primero que yo les digo... Aprendan inglés... Ajá... Aprendan inglés... Aprendan inglés... Porque perdón... Pero al final... Si tú quieres competir en el... En el... En la arena global... Todo el mundo que sepa hablar inglés... Te va a tener la ventaja... Demasiado heavy... A lo que tú hablas en español... Porque tristemente... Los tutoriales... El aprendizaje... ¿Verdad? Es surf learning... Tú te metes a YouTube... Y tú buscas... Cómo producir música electrónica... ¿Verdad? Te va a salir... Cierta gente latina... Que hay gente muy buena... Pero no es lo mismo... Que si lo buscas en inglés... Es que te das... Es que... Electrónica es global... Te estás... O sea... Tú solito te estás... Cerrando las posibilidades... A aprender... De los europeos... De los asiáticos... De los americanos... ¿Me entiendes? De los rusos... Y toda la gente productora... Que te enseña en inglés... Cómo producir... Entonces... Esa es la parte... Que nosotros tenemos que... Como país... Trabajar un poquito más... Para que salgan más productores globales... Entonces... El inglés es importante... Salvajes... Mencionaste salvajes... Este es como tu crew... ¿Verdad? ¿Qué salvajes? Salvajes... Es como decir... Tus vírgenes... Ajá... Ok... Es una comunidad... Es una comunidad... Es una comunidad que... Bueno... Salvajes es... Enfocado mucho en... Entretenimiento... ¿Entiendes? Pero es el ámbito de que... Pero que estamos hablando un momentito... Somos geeks... O sea... Los productores electrónicos... Somos geeks... Sí... Son los... Cool geeks... Somos los... The coolest of geeks... I don't even know... How cool we are... Porque en verdad... En verdad... La única vaina cool que tenemos... Que tenemos... Que hacemos... Y que shows en discotecas... Entran a discotecas... Desde que... Desde que... A los 18 años... Eh... Yeah... That's all it is... O sea... Eso es lo único cool que tenemos... Y en verdad... ¿Quién era? Había un artista... No... ¿Quién era? ¿Quién era? Era Avicii que podía... Tocar... Martin Garrix... Podía... Podía... El man entraba... A sonar... Pero el man no podía chupar... No, no, no... El man lo metía en la discoteca... Tocaban... Y lo sacaban... Él mismo lo hizo en entrevistas... El man sal... El man lo sacaban de la discoteca... No pude estar más en tiempo de la discoteca... Y a ti no te pasó así pues... Bueno... Como era en Panamá... No, pero en college... Bueno... Porque en college tenemos... No, había manejo... Había manejo... En college había manejo... Claro, claro... O sea... Tú sabes que en Estados Unidos... Los latinos son... Y tú eras E.I. Yes... E.I. era... Yes... E.I. más bad... E.I. más chupado... E.I. Tuvimos nuestras demencias... E.I. Nuestros desmadres... En verdad... E.I. Nuestros desastres también... Aprendí muchísimo de una... E.I. que mantuvo... O sea... Como sociedad se mantuvo... Tú sabes que era... Es interesante... Porque en ese momento... Ya la fraternidad no existe... No existe... Se murió... Porque tuvimos... O sea... Demencias... Obviamente... Ya después de un tiempo... La escuela en verdad... Sí se puso heavy... E.I. con eso... ¿No? Sí... Pero... Lo que pasó con E.I. Fue que básicamente... Era como un tema de... Contrastar a su quo... ¿Verdad? Que en ese entonces... En E.I. Yo me recuerdo que... Les hablaba de que la escuela... Quiso en un momento... Cortar fraternidades... Y en verdad como que... Ey... We're not a party school... Queremos... ¿Me entiendes? Ser más formales y serios... Y E.I. era de las... De las fraternidades más... Este... Viejas de la escuela... Sí... Las pares de E.I. eran las chuchonas... Cualquiera... Cualquiera de la son... Que algo pasaba con una fraternidad... Ah... ¿Tú hiciste esto? Tanto cortaban... Y alguien ahí dijo... ¿Y qué? Ven acá... Fraternidades son como... Son como impuestos... Tú tienes que pagarle dulce a la escuela... Recuerda... Eso es lo que yo no entendía... Ok... Para los que no entienden... Épocas diferentes... Yo creo que soy como... Seis años mayor que tú... Sí... Pero fuimos a la misma universidad... Y E.I. era la fraternidad... En American University... En Washington... Donde... Estaban la gente... Más cool... Los pretties estaban ahí... Yo no estaba ahí, papá... Pero... Pero entonces que... Yo no entendía esto... Las universidades... Pero tú seguro... Eras full E.I. Porque tú también ibas a la discoteca... Y los clubs... Así que te atendía la gente de la fraternidad... Sí... 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 Mis amigos estaban en E.I. Eso pasaba mucho... Exacto... Eso era normal... Sí... Cuando tú eres latino... Tú estás en la mafia latina... Exacto... Ya la gente te tiene bajo su ala... Exactamente... Cool... Pero entonces... La fraternidad tenía que pagarle... A la universidad... Como tú eres una fraternidad formal... De una universidad... Tú tienes que pagarle un impuesto... Grande... A la escuela... Big one... Big one... O sea... No te hablas de pata chiquita... O sea... En verdad... Estar en una fraternidad... Era un lujo... Era algo... Era algo bien yellecito... Ok... Entonces si tú entras a una fraternidad... Tú mismo tenías que pagarle algo... A la fraternidad... Me imagino... Porque tú quieras hacer como un pool de dinero... Para hacer las parties... Para hacer tus formos... Para hacer tus cosas... Para hacer tus activaciones... Puedes hacer fundaciones... Lo que quieras... Sí... Entonces un man en la fraternidad... En su historia atrás... Dijo de que... Nos votaron... Los manes que... Ya no... Votaron la fraternidad... Ven acá... Y yo puedo que le tengo que pagar a la escuela algo... Si yo puedo pagar a nosotros mismos... Las vainas no oficiales... Y la pata es nuestra... Y ahí todo el mundo dijo... Dijo de que... ¿Tú sabes qué? Buena idea... La fraternidad sigue existiendo... Sin pagarle nada a la escuela... La escuela es que... Permiso... Exactamente... Y se formó la guerra... Entre la escuela y la fraternidad... Ahí sí hace... Exactamente... Que la escuela... Literalmente... Yo me recuerdo las historias... Conociendo a Freshman... Era de que... No... No vayan a I.I. Sí, sí, sí... I.I.I. Era como los padres diciendo... Nunca hagas drogas... Eso es malo... Era heavy... Esos manes son drogueros... Esos manes son violadores... 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 Man decían... Violadores... Esos manes son violadores... Son gente mala... Esos hombres son unos... Machistas... No sé qué vaina... Fui a una party... La primera party que yo fui... Y conocí a pura gente... Cool... Sí... Y de verdad... Dice que bro... Y trataban bien a las peladas... Y entonces los veías en la salón de clases... Y eran los primeros a levantar la mano... Y hacer las preguntas... Y estaban activos... O sea... Era gente... Académicamente... Pero eran responsables... Lo que más me gustó... Que era gente bien internacional... Y eran muy... Pisisorrientes... Porque más la fraternidad... Estaba bien metida... Manejar las discotecas... Las parties... Las rumbas... O sea... Era bien... Business... Pero eso es una de las cosas interesantes... De los fraternidades... Que la relación que tú haces ahí... Te dura la vida... Más que las amistades en la escuela... La pelea con la universidad... Era tan funny... De que... Tú... Tú... A esto de que hay un edificio... El edificio de Science... De la escuela... Sí... Era donado por la familia real de Bahrain... ¿Verdad? Califa... Ok... ¿Tú qué crees que pasó? El príncipe... Uno de los... Línea del príncipe... ¿Verdad? El que estaba en línea para ser rey... Es un príncipe... Pero no en verdad... Porque es el segundo... Ah... Pues no... El segundo hermano mayor... 28... O sea... Para que se más llegue a ser rey... Tiene que matarlo 28... Nosotros oíamos... Bueno pues papi... Vamos a... Vamos a ir John Wick... Pues para llegar a ser rey... Pero... Era funny... Porque es... La familia de él... Fue la que donó el edificio de la escuela... Y a dónde se metió... A la fraternidad que la escuela... Dije... No se metan y vaina... Y era interesante... Porque tú sabes... A mí... A mí eso me enseñó... Tú puedes... Tú no puedes juzgar a las personas... Ni puedes en verdad... Hacerle demasiado caso... A ese... A ese... Habla de la gente... Tú tienes que siempre... Conocer a la gente... Y en verdad... Get your own opinion... 100% ¿Me entiendes? Porque en verdad... 100% Yo fui a todas las fraternidades... Porque en verdad yo decía... Yo quiero meterme en una fraternidad... Porque para mí eso era... Yo era DJ... Yo quería la experiencia USA... Yo quería... American Pie... Animal House... Yo quería... The full experience... Porque yo soy una persona que yo digo... O sea... Yo quiero vivir mi vida... A lo fullest... Y para mí la fraternidad era... Una manera de vivir... El college experience... A lo fullest... Eso es lo que nos... Porque... Yo soy latino... Y me encanta ser latino... Y estar con todo... Pero yo quería también... Toda la experiencia... ¿Verdad? Y cuando fui para todas las fraternidades... Yo fui para... Para PAI... Para todas las vainas... Hice todo... El tema ese del rushing... ¿Verdad? Que tú conoces otras fraternidades... Sí... Y cuando fui a la de... Y de ahí... Fue la que me gustó... Fue la que... En verdad fue como que... Bro... Aquí está la gente cool... Aquí está la gente que está en bomba... Y me ponían a tocar... Y empezaba a tocar en las discotecas... Y... Ahí también... Ya me parejaste... Era parte de la fraternidad... Y también empecé a tocar en todos los clubs de DC... Y ahí... Y ahí comenzaste a definir tu nombre también... Me imagino... Exactamente... Dentro de esa micro comunidad... Exactamente... Exactamente... Porque la gente me veía como DJ... Yo trabajaba... Y cogía experiencia... O sea... ¿De qué manera... Tu experiencia en college... Y tú... El impacto que tenía sobre esta gente... Que no te conocía... Porque esta es la cosa... Tú... A los 16 años... En Panamá... Eh... ¿Cómo sabes? O sea... Tus amigos sabías quién eras tú... Cuando tú tocabas... Que por eso... A los 16 me fui para una escuela... Preparatoria en Estados Unidos... En Estados Unidos... Sí... Pero tus amigos... De Panamá siempre sabían que eras tú... Entonces como que en Panamá... Tú siempre eras tú... Pero cuando tú te vas afuera... Y tú tratas de ser... Quien tú eres aquí... Te estrellas... Te das cuenta que tienes que trabajarlo... Para crear tu nombre... Y eso fue... Me imagino... Lo que aprendiste allá en college... Tú creaste tu nombre... Tú sabes lo que yo aprendí... Afuera de Panamá... Yo aprendí... Lo que yo como que... Podía ser... Porque yo... Obviamente... Yo empecé siendo DJ... De los 11... A los 16 años... ¿Verdad? Estaba dándole... Yo tocaba en 15 años... En discoteca... Me ponían y todo... Me enhorredaba... O sea... En Panamá no hay que relajar... Lo máximo... Digamos... Sí... O sea... Este... Y yo dije... Tú sabes que... Yo aquí en Panamá... No voy a... No voy a crecer como yo quiero... No voy a entrenarme como yo quiero... Me voy para Estados Unidos... Donde yo... Siento que puedo... Es una oportunidad... Es una oportunidad... Y en verdad... Ahí sí... Eso es una ventaja... Sí... Claro que sí... Eso es una ventaja... Que nosotros podemos tener como... Como personas... Siempre... Siempre... Que podemos llegar afuera y eso... Y por eso hay una parte mía... Que en verdad dice que... Yo tengo que darle eso a mi gente para atrás... Porque yo sé que hay gente que no tiene esas oportunidades... Y yo por eso creo salvajes... Porque en verdad... Como plataforma... En la música electrónica... Yo siento que... La gente panameña... Y los pelados que empiezan en Panamá... Me da triste saber que ellos tienen que... Moldearse al país... ¿Verdad? Este... Para poder salir... Eso es triste... Porque tú tienes un pelado que quiere producir dubstep... ¿Me entiendes? Guau, guau... No hay mucha comunidad en Panamá... Aquí en Panamá no hay... No hay demanda... Entonces ¿qué vamos a hacer? Tú vas a salir en Estados Unidos... Y tú puedes ganarte mucho billete... Y traer muchas cosas... Pero... Pero no todo el mundo tiene la oportunidad... Entonces es que yo puedo hacer menos con eso... Por eso yo creé salvaje... Puedo decirle... Tú tienes música... Ponla... Mándala... Yo se la mando a las disqueras... Yo mismo... ¿Me entiendes? Yo mismo me encargo de... De llegarte... O donde tienes que llegar... No voy a caminar por ti... Si te has hecho todos los DJs... Yo no puedo hacer tu trabajo... Sí, tú haces una presentación... Yo me choqué suficiente... Para poder decirte... A dónde no chocarte... Y yo feliz de darle ese... Aprendizaje a la gente... ¿Me entiendes? Decirle bro... No te gastes esa plata ahí... No te va a funcionar... No produzcas así... No te va a funcionar... Vete por acá... Déjame darte el contacto... Que tal vez... Ok... A mí me costó... Cinco años llegar ese contacto... Yo ahora mismo me llevo con todos los ANRs... De todas las disqueras... ¿Qué es ANR? ANR es... Artists and Resources... Es... La persona que escoge... Qué firma en las disqueras... Que artistas... Cómo trabaja y todo eso... Entonces... Cacho... Cuando tú eres un pelado en la electrónica... Tú sueñas con... Estar con Spinning Records... Estar con Reveal... De Hardwell... ¿Me entiendes? O tal vez... Stamped... De Martin Garrix... Porque todavía tiene su emblema y su disquera... ¿No? Y yo... Gracias a Dios... Después de... Seis años... Estos dos años pasados... Es que yo ahora me manejo con todas esas disqueras... Y bueno... Recién firmé con una... ¿Te explico? Sofí... ¿Tú acabas de firmar? Sí... Con Mix Smash... Ok... Antes de acelerarnos a esto... Sí... Porque... Lo que tú mencionas... O sea... Tú estás como... Tú... Tú estás figurando... Tú estás... Devolviendo... De la manera que... El chombo te... Te dio a ti también... Y no solamente el chombo... Chucky como DJ... DJ muy grande... ¿Me entiendes? Ahora... Late Back Look... Me va a apoyar muchísimo... Que Late Back Look es... Una amigencia... En la música electrónica... O sea... Man que hizo unos hits gigantes... Porque los DJs se apoyan... ¿Te explico? Y los viejos siempre quieren apoyar a los nuevos también... Es algo lindo... Eso... Eso es bueno... Y eso es positivo porque... Eso no se tiende a ver mucho en Panamá... En Panamá... La... Mi percepción... Es que... La... La... La sociedad panameña tiende a ser envidiosa... Muy... Entonces... Donde un joven... Eh... Donde un joven comienza a... Dino... Demostrar promesa... Protagonismo... Excelencia... You know... Si uno brilla... En vez de potenciarlo... Lo que dice... No, no, no... Me va a apagar mi fuego... Así que mejor como que... No lo voy a ayudar... ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque también yo creo que esos talentos y esos DJs... No tienen esa confianza en sí mismos... O esas agallas de dejarse competir... Porque al final también... De acuerdo... O sea... Tú puedes competir con tus amigos... Tú puedes competir con tu gente... Claro... Yo nunca competí con nadie en Panamá... Yo nunca... Yo nunca ni me puse ni meta a decir... Yo no quiero ser mejor de Panamá... Yo quiero ser mejor de Latinoamérica... Yo voy a competir con mi mejor amigo de Costa Rica... Disto... Gigante... Increíble... Yo voy a competir con Carl Núñez de Guatemala... Que está en el... Que estaba en el top 100 DJ del mundo... ¿Me entiendes? O sea... Yo quiero competir con mis amigas de Twins... Mariana Bo... Que está en México... ¿Me entiendes? O sea... Yo quiero competir con ellos... La tu visión siempre era... Tú quería... Tú no querías ser... El pez más grande de una pecera... Tú querías ser pez grande o un mar... Sí... Y yo por eso cuando yo me gradué... Yo sí dije... Ey... Yo tengo que rezar Panamá toca base... Pero yo siempre sabía que yo me iba ahí... Yo siempre sabía que yo en algún punto... Tenía que ir para afuera... A poder en verdad... Empezar a competir afuera y a darle... Y siempre tuve ese tema... O sea... Me moví mucho con eso... Mira... Yo cuando era pelado... Y las críticas que siempre me he escuchado... Las críticas de siempre... Ah... Él está pegado porque... Porque él tiene plata... ¿Verdad? Él está pegado porque él tiene pool... Con las personas y la vaina... Él tiene pool con sus mismos festivales... Y sus eventos y eso... Y pues sí... En verdad... Al final también yo creo que... Casi que me autocontrato en mis eventos... Sin embargo... Eso es todo un proceso que voy a hablar ahora... Que es interesantísimo... Ok... Este... Eh... La ventaja más grande que yo tuve... Encima de todo el mundo en Panamá... Es que... Yo quise aprender afuera... Y competir afuera... No adentro... Para mí... Esa fue la ventaja... Y para mí... Pero yo me puse en esa posición... Porque yo dije... Yo voy a salir... A entrenarme bien... A hacer esta vaina... ¿Me entiendes? Yo te diría que... Eso es loable por el simple hecho de que... Si tú te quedas en Panamá... Es muy fácil... Ser Jean Barrel en Panamá... Pero es que hubo... Porque ya estás establecido... Es que hubo un momento... Yo me acuerdo que hubo una etapa... Cuando yo empecé a tocar en Panamá... Que el hate era brutal... Era pretty... Pero yo nunca he sido un man que... En verdad... Eso... You don't put me down... ¿Me entiendes? O sea... A mí... En mi película... ¿Verdad? En mi película... En mi mente... Si mi vida es un anime... Yo soy el protagonista... Y esos manos como... One Piece... Yo soy Luffy... Si es Dragon Ball... Yo soy Goku... ¿Me entiendes? O sea... En mi saga de Jean Barrel... Sí... Tírenme todo... Que a mí nadie me va a tumbar... Yo siempre he sido así... Entonces... Cuando empecé... Esa competencia en Panamá... Yo... Vi mi competencia... Y dije... Nadie aquí produce música... Eran DJs... Que no tenían música... Y en Panamá... Ellos eran los líderes... Es la realidad... Ellos eran los líderes... Tú tenías DJs que se iban a... Competencias globales... De solamente ser DJs... Pero no tenían una canción... En Spotify... No tenían una canción... Y yo no entendía... Era como que... Bro... Pero si... Tú no puedes ser tiesto... Sin tener música... Tú no puedes ser avichis... Sin tener levels... O sea... Entonces tú eres como un DJ glorificado... Claro... O sea... ¿Qué es esto? O sea... Yo no que vine a Panamá... Y dije... Ay... Esto... Esto fue difícil para mí... Para mí... Conquistar Panamá en electrónica... Fue peanuts... Sí... Fue fácil... Sí... Me la pusieron fácil... Y no querías eso... Yo no querías eso... Tú querías un challenge... Yo quiero un challenge... ¿Me entiendes? Entonces yo por eso busqué ese challenge afuera de Panamá... O sea... Yo aprendí a producir bien... Aprendí a mezcla... Master... Point Blank Londres... Top Spot New York... ¿Me entiendes? Cuando estaba en AU... Yo estudiaba en college... Pero al mismo tiempo yo trabajaba... Para Panorama Productions... Que era lo que producía Life in Color... Glow... Ok... O sea... Echo Stage en DC... Yo estaba absorbiendo y absorbiendo y aprendiendo de todo el mundo electrónica... ¿Cómo manejabas tu interés, tu pasión? Tú desde pequeño tú sabías que tú querías ser... Y estás en AU... ¿Qué estudiaste? Business... O sea... Yo me gradué... Bachelor of Sciences... In the Business of Entertainment... Ok... So... Claramente cuando te están... Un major bien crazy... Cuando te están pagando... Por tocar... Lo que te gusta tocar... Y producir lo que te gusta producir... ¿Cómo... ¿Cómo tú manejabas... La obligación de también tener que ser estudiante... Y llevarle las notas a tus padres... Y que... No estoy hueviando... Mira a ver... Ok... Eso fue una pelea importante... Me puedo imaginar... Pero escucha... La pelea fue porque... Tú sabes que en college... En Estados Unidos... Tú puedes decidir... Mostrar las notas a tus padres... O no... Y eso lo escoge el estudiante... ¿En serio? Mi madre Lorena... Dice... Bueno Jan... Tienes que firmar aquí... Ya estando allá... Ya está el freshman... Tienes que firmar aquí... Para que la escuela... Me pueda pasar las notas... Directamente a mí... Ey... Ey... Yo así ve... Hop... Ella... Yo creo que... Yo a mi mamá le he visto fuego... En los ojos dos veces... Y en ese momento... Le mandí que... ¿Cómo así chiquillo de mierda... Que no vas a firmar? Yo dije no... No mamá... No te voy a pasar las notas... Ey... Ey... Fue una pelea de un mes... Hasta que ya después se dio... Y yo le dije... ¿Cuál era tu razonación? O sea... Tu razón... ¿Cuál era? Dice que tu argumento... O sea... Yo no tenía mucho que digamos... Porque yo sé que me estaba salvando de algo... Supervivencia... Yo dije bro... Yo estoy en college... Yo voy a trabajar... Gran parte era porque para mí también... El tema de las notas... Y yo también de freshman... Please... Si estás en college... Si estás estudiando... No me sigas esto... Esto es un consejo para ustedes... Este... Ok... Yo era como un... Yo... Como mi mamá me llamaba... Un smartass... Porque yo decía... Si a mí... Si a mí la clase... Me enseña y me funciona... Estoy... Yo voy a sacar A... Yo voy a estudiar... O sea... Dice que negociaciones... Ey... Yo amaba esa clase... Ok... Yo iba yo negociaba... Era práctica... Yo voy para encima... O sea... Yo quedé top 3 de esa clase... Teología... A la vez... C's get degrees... C's get degrees... C's... La C's get degrees... La C en Estados Unidos es un 70... Es la nota de que pasas... Yo... Y en AU... Recuerda que tú no podías pasar... Sin un 70... Esta es la nota menos... O sea... En AU... Porque yo era competitiva... Bueno... En ese momento... Si tú sacabas abajo una C menos... Una C... No te contaban los créditos... No te dejaban... Entonces... Ese era el mínimo esfuerzo... Sí, sí, sí... Entonces yo no hacía... Ni un esfuerzo más... Por las clases que no me interesaban... Es que... Teología... Es que yo no voy a hablar... Yo no me voy a sentar a leer... 10 libros de God... Y de que si God es bueno o malo... Que la vaina... Como que... A mí me encanta eso... Me encanta la temática... Sí... I'm not wasting my time... Eso... O sea... Como que no... No de que mi futuro académico... Que dependa de eso... Química... Sí que química... Vainas así... Yo de que bro... Yo no voy a aprender química... Esto a mí no me funciona... O sea... Yo para qué carajo... Quiero aprender química... Física though... A mí me gustaba física un poco... Porque física... Cierta parte... No era ni... Viste... Aquí es la parte de yo... Y ambrella de estudiantes... No era muy bueno... La parte de números... ¿Verdad? Creo que era lógica algo así... Sí tenía mucho que ver... Con la parte de producir música... Porque música tiene mucho que ver... Con números... ¿Me entiendes? Entonces... Ahí sí me interesó mucho más... Aprender de números en ese sentido... La música a la hora... La hora es algorítmica... ¿Verdad? Exacto... Es que son... El sonido es un algoritmo... Correcto... No sé cómo dice... Algoritmo... Algoritmo... Siempre me dan... Algoritmo... Algoritmo... Me acabas de inspirar... Es que... Tú te recuerdas los cuadros... Que cuando entras... Es que... A cualquier... Sign... Cosine... Tangent... Esas vainas... Esos son sonidos... O sea... Un saw wave... Un sine wave... O sea... Un sine wave... Es un... No sé cómo dice eso... Es esto... ¿Estás hablando en serio? Literal... Así es como... Claro... Están en un plano cartesiano... O sea... Mira... Como tú creas sonido... Es... Eso es un... Esto... Entonces... ¿Qué estoy haciendo con el sonido? Es cuadrado... Es... Pero mucho más rápido... ¿Me entiendes? Aquí está el geek hablando... ¡Qué hard! Tú no... Tú no... Tienes toda la razón... Pero nunca lo había pensado... Si alguna vez nos pusieron así... Es que... Agarra esta fórmula cuadrática... Y ponla... Es que un plano cartesiano... Es que... A la hora de la hora... Te sale un elipsis o algo... Y eso no es nada más que una onda... Es una onda... Exacto... Y cuando tú creas sonidos... Y tú produces... Tú estás viendo eso... Tú estás viendo ondas de sonido... Tú quieres... Si tú quieres hacer un sidechain... ¿A qué tiempo? ¿Qué velocidad? ¿Qué tan fuerte? Todo eso... Es ingeniería... ¿Tú imaginas que en Panamá... Te hubieran enseñado matemáticas... De esa forma... Ah... Yo hubiera estado... Conectándote con la música... Sí... Exacto... Exacto... Yo hubiera estado... Y dije... ¡Wow! Esa es la razón por la cual... El sistema educativo... En verdad... Verdad... No define si tú eres o no eres capaz... Porque realmente... No significa que... Tú encajas para ese sistema... Sí... Pero sabes que... Te iba a decir... ¿Tú sabes esos cuadros... Inspiracionales... De la educación... Que hay... Diz que... En bibliotecas... En... Diz que... Salón de profesores... Diz que... Achievement... Y tienes que... Una montaña... Una montaña... Sí... Diz que... Hard work... Y tienes el tipo... Diz que... Get over the mountain... Exacto... Imagínate... Hacer una serie de esos... Pero de mediocridad educacional... Ok... Diz que... C's get degrees... Y el man... Diz que... Pones la misma imagen... Simplemente... Diz que... La realidad es que la gente... En verdad... Sí practica... Y que... C's get degrees... Yo agarre ese lema a pecho... C's get degrees... Está buenísimo... Se me olvidó por completo... C's get degrees... Yo... Toda clase que no me importaba... C... Física... C... Estadística... Si una vez más... Estadística sería algo más importante... Para negocios importantes... Estadísticas... Biología marina... Chucha... Tú sabes... I'm sorry... Mrs. Copperfield... Lo que sea... Pero... I don't... I don't care about mammals... Under the sea... Y eso lo que hacen... Just... Sí... Sí... No es de tu interés... Y está bien... Sí... O sea... No me interés... Ojo... No es que... O sea... Cuando digo que no me importan los animales del mar... No me refiero a que no me importen... Right... No, no... No te importa educarte... Me refiero a que... La parte de la glándula del animal... Que si el animal con esta glándula... Se reproduce esta cantidad de veces... Y tienen que ir a un sea kelp y vaina... Y frotarse con el sea kelp... Para después... No sé... Es como que... Ok... Too much information... I need to... I need to put my time... A esto... Sabes que una vez... En un summer... Yo tuve que hacer summers... Porque a mí no me aceptaron todos mis créditos... Cuando yo me transferí... Yo voy a hacer un confession... Hubo un summer... Ajá... Yo le dije a mis viejos y dije... Ey... Voy a quedar el summer... Acá estudiando... Para adelantar cursos y vaina... Ah sí... Está bien... Qué bien... Bien... Ajá... El tema de American... Que era... Bueno pues... Tú puedes tomar tus primeros años tranquilo... Freshman year... Pon cinco clases nada más... Cinco clases... Después tres... Después dos... Ey... Ponlas a estas horas... Sí... O tú puedes cram todo hasta el final... Y por esa... Bueno... Tú vas a tener un hell year... Y básicamente hacer... Así es... ¿Entiendes? Me tocó un hell summer... Para poder estar tranquilo... Para poder estar tranquilo... Pero yo también era creyente... Que para mí... Una... Algo que aprendí... Bastante... Y para mí es un lema de vida mío... Y como yo manejo mi business... También... Y mi producción y todo... La plata viene y va... Sí... Pero el valor... Más importante del planeta Tierra... Y el mundo entero... Es el tiempo... Amén... Porque tiempo... Si te lo roban... O te lo quitan... Más nunca te regresa... Así es... Entonces... Todos tenemos 24 horas... Con 7 días a la semana... Todos tenemos el mismo tiempo... En este planeta Tierra... Así es... La pregunta es... ¿Qué hacemos? ¿Con qué horas? Para poder ser más... Óptimos... Entonces... El lema... Work smarter... Not harder... Tienes toda la razón... Y yo decía... Si yo... No le meto tiempo... A estos cursos... Yo puedo hacer un internship... En Panorama... O puedo tener un segundo trabajo... Yo tenía un segundo trabajo... En Panorama... Y por eso aprendía... En EcoStage y Vaina... Y... Mi trabajo fue brutal... O sea... Yo me recuerdo un día... Que mi jefe... Se emborrachó... En la discoteca... Yo tenía ya... Y si no era promotor de la discoteca... El man dique... Bueno Jan... Eh... Tú vas a hacer el tour manager de Steve Angelo hoy... Y yo dije... ¿Qué? Sí, sí, sí... Tú encárgate... Mueve con estas dos chinas a mi casa... Yo... Peladito... 19 años... Steve Angelo llegó... Ellos habían soltado una canción... Y yo... Hi Mr. Angelo... Steve Angelo... El man que está en Swish House Mafia... O sea... Más en serio... Pero toda esa experiencia de que... Coordinar el tour bus... ¿Me entiendes? Coordinar un tour bus... Y que... A esta hora va a llegar el man a la discoteca... A esta hora se va para el hotel... El man quiere un after party... Y que... ¿A quién invito para el after party? Ve por la discoteca... Y habla a las... A diez mujeres... Y llévaselas... Y yo dije... ¿Qué? Hi... ¿Puedes ir... ¿Quieres venir a un after party... Con Steve Angelo y Vainas? Yeah... Dale... O sea... Y te da esa experiencia... Y en eso te forza a... Te enseña... De verdad que te enseña... Y obviamente... Con esas conexiones que yo hice allá... Yo le pude abrir a DJs en DC... Cogí más experiencias como DJ... Entonces... Todo... Todo conectaba... Todo conectó... Y me... Yo tuve una experiencia increíble... Pero fue porque yo lo armé... Lo hiciste a tu manera... Sí... Porque yo también... A mí no me gustaba... Y que solamente era de business management... O solamente marketing... Entonces a mí sí me cayó anillo al dedo... Que yo estudié... Ese major... Yo fui la segunda clase... De graduarse de ese major... En esa escuela... Es un... Es una... Es un enfoque muy preciso... Digo... Muy preciso... A donde una persona... Tuvo un curso de algo... Yo... Yo tuve un curso de... Un independent study... De cómo producir un festival... Cómo producirte como artista... Cómo manejar talento... Cómo manejarte como un manager... ¿Me entiendes? Todas esas vueltas... Y aprendí muchísimo... En mi rama... Hoy en día... Con todo eso que tú has podido aprender... A una muy temprana edad... Sí... Tempranito... Y siendo que hay gente que... Es mayor que tú... Que está en el negocio... ¿No existe resentimiento? ¿En qué sentido? Como que... Este pelado cree que sabe... Full... Si hay... Si hay... Claro... Hasta él sabe siempre... Y a veces pasa con socios míos... O sea... Así funciona... Porque no siempre te valoran... Lo que sabes hacer o puedes hacer... O sea... ¿Me explico? No ven tu potencial... O no entienden... Qué es lo que quieres hacer... Porque simplemente... No tienen tu visión... A veces... Y eso pasa... Entonces tú... Cuando tú intentas decir... ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Te ven más como un alzado... Te ven como... Ah... Este man se cree que se la sabe todo ahí... No... It's not that... Es que... Tienes la experiencia... Ya tú has estado por ahí... ¿Complico? Y... ¿Y es algo particular en Panamá? ¿O cuando has producido... Te ha tocado replicar estas experiencias... De comerciales... En otros países... No, Panamá... Es Panamá... En Panamá... Es Panamá... Es Panamá... Porque en verdad... Hay otros países que sí tienen esas visiones... Claro... Nosotros en Panamá hay que... Hay que armar ese rubro... Hay que empezar a trabajar ese rubro... Para crecerlo... Y para que poco a poco... Sí... Internacionalice el mundo... Lo bueno... Es que hoy en día... Las redes sociales... Le están dejando ver a los panameños... Y a la gente... Lo que pasa afuera... Y dicen... ¿Por qué no puedo tener eso? ¿Por qué no quiero eso? Mira... Me pasó recientemente... Con un tema de producir video... Y hacer videos musicales... Y eso... ¿Por qué? Que... Uno estando en Miami... Tú tienes ciertos gastos de videos... Cosas así... Y acá en Panamá también... A veces es tofa encontrar un equipo tuyo... Que crea en tu visión... Porque una vaina es que tú contactes un equipo... Otra vez que el equipo ejecute tu visión... O que tú le digas... Hey... ¿Cuál es tu visión? Entonces... Ahí es donde tú quieras abrir una comunidad... Ahí es donde tú... Cuando tú te armas un team de tu gente... Y te armas este community... Como hemos hablado que tú... ¿De dónde salgas tu gente? De Twitch... Sí... Estábamos hablando de Twitch antes de que empezara el podcast... Ya... O sea... Empiezas a buscar a esa gente con esa visión... Para ejecutar tu visión... Y que no te tengan resentimiento y gozas... Porque van a compartir contigo... Y lo más importante es que... Nadie se la sabe todo... Yo ayer grabé un video... Para mí una canción... Ponte loco... Que va a salir... No sé cómo sale el podcast... Pero la canción sale en julio 22... Este... Javi... Eso es contigo, hermano... Eso es contigo, Javi... No sé cómo sale... Pero por si acaso... Julio 22... Julio 22... Julio 22... Ah, no, no, no... Esto es contigo antes... Entonces, Julio 22 sale la canción... Y... Javi... La batería, huevado... Se murió... Live... Viste... Esto pasa live... Para que vean que esto no es prograbado... Buenísimo... Buenísimo... Bueno... ¿Sabes qué? En esta parte del video, Javi... Lo que puedes hacer... Es que pones como que... Una animación... Diz que... Sí... Ah... Está bien... Está bien... No... Seguimos... 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 ¿Cómo hacemos? Ok... Está cool... No, igual... El audio se graba independientemente... Ok... Ok... Eh... By the way... Esta vaina... Es que... Spotify... En YouTube... Pero la mayoría de la gente... Que lo ve en YouTube... No... No... No está... Mirando el video... Están escuchándolo... Yeah... Weird... They listen to video... Yeah... It's very interesting... Yeah... Porque... Porque es que si le dices... Si le dices a alguien... Diz que... Watch it on Spotify... Spotify por ejemplo... No... They haven't figured that out... Yeah... Spotify está tratando... De que la gente mira a Joe Rogan... En los videos... En el podcast de Joe Rogan... And en Spotify... No pasa... El engagement... El engagement no está pasando... No está pasando... Entonces ellos querían... Ellos están tratando... Y siguen tratando... Pero a la hora de la hora... Están... Es muy difícil... Ser algo diferente... Cuando ya te... Invertiste una década... En tratar de ser... Esto... Que la gente te entienda... Como audio... Yeah... Y ahora cuando tú quieres... Ese video también... That's a tough one... It's a tough one dude... Yeah... Yeah... Digo... De hecho... Spotify... YouTube... Tiene YouTube Music... Sí... La respuesta a Spotify... Claro... Y... People don't think of YouTube... Cuando quieren oír... Música... Que son los trabajos... Que están siendo fuertes... Porque tú sabes que... Por ejemplo... Spotify... En Latinoamérica... Tampoco que... Hay ciertos países... Que sí están más fuertes... Pero hay países que no tanto... Por ejemplo... En Ecuador y en Panamá... Spotify no te marca en verdad... Quién es de verdad... De verdad... Alguien que está muy... Cuando no es internacional... Me explico... Es cierto... Es tú... Hay que tienes que sentir la calle... Saber qué onda... Tienes que tener el pulso bien en... YouTube... Sí... YouTube... YouTube... Todo el mundo ve YouTube... Puta... Es que la infraestructura... De data de YouTube... Esos manes te dicen... Esos manes tienen un músculo... Demasiado pesado... Oye... Mi hermano... So... Wait... Antes de que se nos fuera la batería... Sí... ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la comunidad... Comunidad... ¿De qué? Ah... Sí... Que 22... So... Grabaste un video... Encontré un team... Que los pedados... Son brutales... Tienen todas las ganas de trabajar... ¿Me entiendes? Pero lo más importante... Es que de verdad... De verdad que... Se dejaron guiar... Dejaron... O sea... Se dejaron... ¿Me entiendes? Como que... Ellos nos vieron con esta... Como que... Yo sé más que tú ni nada... Es como que... Ey... Tú sabes que este man viene de Miami... Tú quiero aprender también... Y yo también aprendí de ellos... Y ese fue como que... Ese es el... Escenario perfecto... Porque... El video que grabamos... Cuando lo vean... Yo no pudiera haber creado ese video... Sin ellos... Ellos no pudieron haber creado ese video... Sin mí... Entonces... Eso crea comunidad... Pero... Eso no hubiera pasado... Si yo vengo con una actitud de que... Yo me las sé todas... Y si hacen una actitud de que ya se lo saben todas... Tampoco hubiera pasado... Claro... Es un tema de ambos lados... Y eso pasa mucho en Panamá que... Un lado dice... Este man no sabe nada... ¿Me entiendes? Y no confían en la persona en su visión... Y no quieren ni aprender... O sea... Sin vez de estar en trancado... Que no... Así no es... Y te pasa que... Después de que te conocieron... Te dicen... En verdad... O sea... No es para... Ofenderte ni nada... Pero... Yo te hacía más creído... Y eso pasa todo el tiempo... ¿Sí? Todo el tiempo... Todo el tiempo... ¡Guau! ¡Qué hot! Eso pasa que... Es que... Yo no sé... Yo tuve unos años que la gente era... Es que... Parece que tú eras más alzado... Porque tú eres bien pueblo... Y bueno... Es que bro... Pídeme una foto... Y yo me la tomo... Estoy relajado... O sea... Yo me... Yo me cultive así... ¿Me entiendes? En los festivales... En los eventos... En el interior... ¿Me explico? O sea... En todas las giras que hacíamos... Entonces... Esos eventos te dan ese... Ese touch... Puedes ver también... Esas cosas que pasan en Panamá... Que... Yo nunca he entendido... Gente que es... Súper... Como que... Ego-centric... Como que súper alzados... Me pasaba que en Panamá... Yo como... Como festival owner... Tenía artistas que eran... Dizque... Yo quiero una limusina... A Paradise... Que verga... Bro... Yo tengo unas historias de terror... ¿Estás en serio? No te estoy mintiendo... Y yo... Y yo de verdad... Y yo me peleaba... Y después... Ahí sí me decían... Es que llamar el alzado... Y yo dije... No fam... Te estoy ayudando... Es que de verdad... Tengo mi festival... Y... No es en terreno así... Dizque... O sea... It's... It's a mud bath... De fucking tierra... ¿Me entiendes? O sea... Aquí... Esa limusina se te va a trabar... Se traba la limusina... No puedo meter los camiones de guaro... Haces todo un desmadre... ¿Qué tal si traban en un carro normal y corriente? Bueno... Si el día internacional... Ni lo está pidiendo... ¿Me entiendes? Y esa es la parte rara... Que a veces los días internacionales... Y los días internacionales... Son súper humildes... Y el nacional no lo es... Es como que... Bro... ¿Cómo así? ¿Sabes qué... ¿Qué hay detrás de eso? Que... El que la tiene... Que la votó... No tiene nada que comprobar... Mostrando... Por eso es que no están usando marca... Por eso es que no están... Disque con el bling bling... Y no están pidiendo limusina... Para llegar... Al show... A ellos... Le impresa mucho más... La pasión... El arte... La experiencia... A veces tú puedes vender una movie... Como dice la gente en reggaetón... ¿Entiendes? Que tú quieres vender la movie... Y digo... También... Cada quien con su tema... Porque en verdad... A los reggaetoneros les gusta usar sus bling bling... Y sus vainas... Porque es una... Es un símbolo de superación... ¿Me explico? Y eso en verdad le gusta muchas veces al pueblo... Y se respeta... Hay otros DJs... O otras artistas... Que no necesitan esa vaina... Que simplemente dicen... Hey... ¿Está cool eso? Sí... It's just not my style... Y hay veces que pasa por etapas... Porque quizás empiezan... Mira a Jay-Z... En los noventas... Jay-Z... Estaba cargado... En las marcas... En el bling bling... En el... Y tú miras a Jay-Z... Hoy en día... En una alfombra roja... Tú no sabes que tiene puesto... Y no brilla... Para mí... Jay-Z es un modelo a seguir... O sea... Cuando yo hablo de... Cuando yo hablo de Jay-Z... Yo le pregunto... O sea... Tú manejas el negocio... Y yo sí... Para mí mi música es un negocio... ¿Me entiendes? O sea... Yo invierto plata en mi negocio... Pero esto no es que yo... Agarro plata de papi, mami... O de... Bueno... It's a business... ¿Me entiendes? Tienes que generar... Si yo gano esta cantidad de plata... En esta cantidad de shows... Yo puedo reinvertir esta cantidad de plata... En ciertas canciones que yo... Piense que se iban a dar... Y es como los territorios... Yo digo... Ok... ¿Tú sabes qué? Y así es como... Así son los gastos... Yo quiero sacar más shows... En... Ecuador... Yo voy a invertir 10 mil dólares... En Ecuador... Si me voy a tener... El del pot que yo tengo de mi negocio... Invertir 10 mil dólares en Ecuador... ¿Cómo lo va a... ¿Cómo lo va a retornar? It means... Yo tengo que hacer 5 shows... De 2.500... Que es un price que en verdad... Es súper competitivo... O sea... Eso es bien bajo... ¿Verdad? ¿Me entiendes? Pero... Pues ahí te vas cuadrando... O me vivas más caro... O sea... Y ya después que lo tienes... ¿Qué significa? You did the job... Te conocieron... Y todo lo que tú ganes... Arriba de esos 10 mil que tú invertiste... Es que es... Ganancia... Right... Para tu negocio... Y estás invirtiendo en marketing... O sea... Pero aquí... El artista es el producto... You're your own product... Bueno... Tu producto... Sí... Eh... La mayoría de la gente quiere... Eh... Sabes... No reinvierte... La mayoría de la gente... Quiere de una vez... El home run... A mí me da... Eso es lo que yo nunca... O sea... Yo no entiendo las personas... Que piensan que nadie le invierte esa plata a la música... Acá... Esa no se está pegada porque invirtió... ¿Adivina qué? No hay una canción en el mundo que... Que no tenga inversión... Porque... El momento en que una canción... Coge aire y pega... Tu primer call... Es meterle más plata... Para que llegue a más lugares... Y le saques más ganancias... Porque si ya tú sabes que está detallando bien el producto... Y te está detallando increíble... Empújale... Empújalo más... Es tu estrella... O sea... Empújalo... Mételo a todos los lugares posibles... Y vas a poder hacer de todo... No da sentido no hacer eso... No meterle... Claro... La clave es que si tu canción no es muy buena... Y le estás metiendo plata... O al inicio... No sientes que te está funcionando... No le metas más plata... No lo sigas... Descontinuala... Pero la mayoría de las personas... La mayoría de los empresarios... Emprendedores... Artistas... Lo que tú... Piensan que... Su problema no es el producto... Sino es promoción... Que si tuvieran más plata... La gente conociera... Y estuvieran pegados... Etcétera... Etcétera... Digo... Ahí está la parte que podemos... Sentarnos por años... A hablar de marketing... Porque en verdad... Hay tantas maneras de pegar una canción... O sea... La canción se puede ir viral... Porque es un producto tan bueno... Que se viraliza solo... ¿Verdad? Hay canciones que son... Malísimas... Que se pegan... Y hacen el negocio... Hay canciones que no se pegan... Pero que siguen siendo negocio... Esa... Y ahí... Esa es la parte que pienso... Que los artistas... Y los DJs... Y los productores... Y cualquier persona... Debería pensar más en... O sea... Velo como un negocio... Pues al final... Con todas las de pegar una canción... Eso es... El home run... Ese es el hit... O sea... Esa vaina es para que tú te... Te estalles y cobres 100 mil dólares por show... That's a home run... ¿Me explico? Sí... Pero si no se da el home run... Todavía hay formas de poder vivir tu música... Y ganar plata... Y darle... O sea... Nada más que... Mide tus expectativas... Y en verdad... Ten una estrategia... Esa es la parte que yo siento... Que hay gente que... Yo no entiendo cómo... Sueltan una canción... Y no tienen una estrategia... Ay, la va a soltar... Que vaya a hacer lo que den... Y va a hacer Midiagan Shows... No, no, no... Porque al final... Yo te deje de trabajar... Tengo que tú quieres pautar en YouTube... ¿Verdad? Que mucha gente pauta en YouTube... Y tú haces pautas para tus canciones... ¿Ok? Si tú metes 100 dólares... O 1000 dólares de pauta... Y tú pones Target... El mundo entero... Te acabaste de quemar en fuego... Esos 1000 dólares... Así es... Mucho Arquita... Literalmente... Porque... No... 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 No le... No hay enfoque... No hay enfoque... Entonces... ¿Qué tú piensas que va a pasar? Tú lo vas a ver una persona en China... O 100 personas en China... 100 personas en Rusia... 100 personas en Estados Unidos... ¿Y qué te dio? Está bien... Te dio views... Pero te dio shows... Te dio un retorno... Te dio algo por atrás... Nada... Te dio ego... Es así... Te dio... Tú tienes un video que sé... Que lo vieron 100 mil personas... ¿Pero qué te va a dar eso? Si materialmente... No te devolvió lo que... En verdad estamos buscando... Que es el... El retorno e inversión... Hay veces... Yo lo he visto porque hay gente... Hay influenciadores... Hay gente que compra seguidores... Toda esa demencia... Compra streams y vaina... ¿Y eso en qué te funciona? Yo sé que hay una parte... Que hay artistas que les gusta verse... Un poquito más grande... Pero si te mientes a ti mismo... El negocio no te va a dar... Y en algún momento te vas a enredar... ¿Sabes en qué me recuerda todo esto? Hace poquito... Tuve a una prima... Que es sexóloga... Psicóloga... Especializada en terapia de parejas... Y yo le pregunté... Dice que... La última pregunta del podcast... Dice que... Ey... Una pregunta... ¿El tamaño entonces importa o no importa? Ella dice que... El tamaño importa... Para el ego del hombre... Y esto me recuerda un poco a eso... En el sentido de que... Mucha gente quiere... Aparentar... Sin ser... Sin ser... Ey... Compran los seguidores... Compran los views... Compran los comments... Compran los likes... Pero realmente no hay... No hay comunidad... No hay engagement... No hay pasión... No hay fanatismo... Y más que eso... Porque no todo el mundo tienes que ir a Instagram... A ver los números... Eso no siempre funciona así... Este... Porque yo he escuchado que hay muchas... Ahora hay muchas críticas de gente... Dice que... Ah... Pero este man no tiene este engagement... O sea... Hay influenciadores panameños... Que tiene más engagement que Tiesto... Así es... Wow... Tiene más engagement que... Tiesto tiene 2 millones de seguidores... 2 millones... Maybe 10... Una vez así... Y tiene más engagement que Tiesto... Tiene mucho más likes... Mucho más... ¡Uh! ¡Uh! ¡Por lejos! Pero ese no es su... ¿Quién cobra 500 mil dólares por show? Total... O sea... ¿Quién está girando el mundo... Y tiene residencia en Hakazán... En Excess? O sea... Tú ves... Lo real... O sea... Tú puedes ver la vaina... Tú lo notas... Tú sabes cuando una persona como... Ya te mantiene... Que millones de streams... Pero no está tocando en ningún lugar... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está la esencia? Pero... Esa es una cosa que hoy en día... Creo que los pelados... Los jóvenes... Tienen que realmente como que... Calibrar... Sí... Porque... Ya crecieron... Esos pelados que hicieron los videos contigo... Ellos crecieron con Instagram... Y su enfoque probablemente... Es Instagram y ahora TikTok... Y son los números... Son los likes... Son los comments... Son los shares... Y... Y realmente... Hay toda una generación... Que... Se está enfocando más... En la data... Y menos en el... En la comunidad... En el contenido... Sí... En el producto que están creando... Si es que ellos son el producto... Tú sabes que yo... La gente que me sigue en TikTok a mí... Va a realizar que yo... Borré... Todos los datos que yo tenía antes... Los borré... No los borré... Los archivé... Ajá... ¿Por qué? Porque en verdad... Yo como me metía la vaina en TikTok... Yo hacía cualquier video... Yo hacía de todo... Yo podía hacer... Es que el video con... Con Nito Cortizo... Es que a mí no me van a meter en la vaina... O sea... Que se fue lo que viral en Panamá... El video del... Del Boyzón de la vieja... Toda esa vaina... Sin embargo... Eso que me trajo a mí... Para atrás en verdad... En tema de show... En tema de marca... ¿Me entiendes? Yo ahora en Estados Unidos... Estoy subiendo videos de yo... Haciendo remixes... Y tocándolos en vivo... Y ahora... Todo el engagement que tengo... No es... No hay nadie de Panamá... Es pura gente americana... ¡Wow! Y tú es donde te vas viendo... Como que... ¡Ah! Te reenfocaste... Te reenfoqué... Me reenfoqué... Y dije... ¿Tú sabes qué? En verdad... En verdad... Para mi marca... Para mi vaina... Sí... No da sentido hacer un video de humor... Que no tenga que ver con yo como DJ... ¿Me explico? Eso nomás llena el ego... No sirve el propósito... Que tienes que es... Impulsar tu carrera comercial... Yo pudiera hacer un bailecito en TikTok... Y tal vez el baile... Porque lo hago súper bien... O algo así... No... Yo hago madísimo... Este... A un nivel... Le va... Tiene dos millones de views... Pero... Eso como... Correlate a que la gente diga... Este man es DJ... Sin embargo... Hay un DJ que se llama Mochak... El man se ha viralizado... Por TikTok... Lo único que se manzúa a TikTok... Es... Cuando él está tocando... Nada... Muestra las canciones... Ey Javi... Búscame ese Mochak... Con Mochak... Ahí poste esa vaina... Ey... El man... Y el man la bota... Pero haz algo simple... Algo tan simple como simplemente... Grabate en tus shows... Y muestra a la gente tu vida... Lo que estás haciendo... Y eso... ¿Qué hace? La gente dice... Ah... Este es el DJ de TikTok... Ahí sí... Este es el DJ... Yo quiero ver a este DJ... En vivo... Ha... Y te lo llevas a algo real... Sí... Porque tú lo que no quieres... Es que la gente te diga... Él es el influencer... No, no, no... Yo soy el DJ... ¿Cómo se llama el man? Mochak... M-O... Mira... Esa vaina ahí... Bueno... Ese es el tour dates del man... Y aunque cualquiera... Que el man ahí... Es ese... Ahí... El man tocando... Tratatado... No escuchamos... Es el man... Ya pensaba que tenía un VR headset ahí... Ya... Y ese es su contenido... Ese es su contenido... Porque le va muy bien... En Twitch... En TikTok... O sea... En TikTok... O sea... Le va muy bien... Entonces... Man baila... A la gente le gusta... Y cuando la vena rompe... Devienta ahí... Es cool ver eso... Descubres música... Descubres un DJ... Ahí estamos escuchándolo... Ajá... Brutal... A ver... Jan... Yo nunca te he visto... Yo nunca... Yo nunca he ido a una party tuya... Y sí estoy curioso... Ok... Porque... Sí he ido a Venado... Y... Y sí he sido el único man sobrio en fucking Venado... Olvídate... Olvídate... Si tú estás borracho en Venado... Si tú estás borracho en Venado... Vas a ser el único man borracho en Venado también... Porque ahí nadie está ni chupando... Ni... Ni... Bueno... Sí tanto... Entonces es como que... Hay... Hay todo un tema de... De que... O sea... Como... Yo quiero... Yo quiero que tú me... Lleves un día a una de tus parties... Y yo quiero vivir... Tu música y entender cómo... Cómo la gente de la party sea... Ah... Literalmente creo que estoy... Literalmente... Yo estoy tirpeando... Y estoy hablando con Sido... Fue ese papá... Y estoy diciendo que... Quiero ver cómo lo hace tu generación... Quiero entender... Pero... 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 Una pregunta... ¿Cuánto de eso es pregrabado? Por ejemplo... Lo que está haciendo el DJ... No... No... Nada... Él está produciendo en tiempo real... No es produciendo... O sea... Los DJs lo que hacemos es que... Que por eso también como que... No es una gran vaina... Sinceramente... Pero es parte del acto... Sí... El tema... Pero eso es lo que te digo... Es como que... Lo cool del DJ... Es cuando el DJ tiene un estilo propio... Y toca sus canciones... Porque es cool... Tú estás viendo a ti esto... Y el man toca la de... Disque... Tan... 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 Y tú disqueo... Oh... ¿Verdad? Y ese es el efecto que tú haces... Cuando tienes fanáticos que escuchan tu música... Y eso... Eso el DJ... Le llena... Cuando el público... O sea... ¿Cómo vives de...? Mira... El show... El show de un DJ es esto... Digamos que yo llamaré la toca por una hora... ¿Verdad? Ok... Hacemos un set de una hora... Y yo... Empiezo... Con un audio... La vaina... La gente que... Viene... Y empiezo con una canción que la gente se conozca... ¿Verdad? Ok... Este... Sin igual... Con Sej en un remix... Right... Lo nuestro era diferente... La gente que... Oh... Ya sé quién viene... Va la vaina... Arranco... Electrónica... Takatatacatacatacata... ¿Me entiendes? Toco canciones de otros DJs... Pues eso es parte de la cultura... Eso es normal... O sea... Tienes... Deck 1... Deck 2... Deck 3... Deck 4... Una canción... Una canción... Una canción... Una canción... Entonces tú vas mezclando entre las canciones... Para hacerle como una aventura al oyente... ¿Me explico? Tú vas fusionándolas... Tú vas cuadrándolas... Para cambiarlas... Y obviamente lo que yo hago... Es que yo soy muy agresivo... Yo te toco... 70 canciones en una hora... Y yo... Patatatatacatacatacata... Estuve cambiando la canción... Para que nunca... Sepas con qué vengas... Tú te tienes que memorizar qué canción viene... No... Sí... Tú tienes que saber cuáles son tus canciones... Sí... Tú tienes que estudiarte... Y saber... Ok... Aquí yo tengo esta... Aquí yo tengo esta... Porque digamos que... Estás con un público... Y tú quieres sorprenderlo... ¿Verdad? Tú... Tú le quitas la vaina... ¿Qué pasa? Funeral... La gente que... ¡Qué chucha! Como así... ¡Qué hat! Y le quieres... Y si quieres empujar más... Claro que yo en mis shows... Funeral... ¡Pam! 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 Y se queda el... ¡Pam! Y la gente que ve... ¡Ah! El hermano cambió la vaina a vaina... Y le das otro drop... Y... Ahí es donde tú... Tu parte artística entra... ¿Me entiendes? Es que esa parte es el arte... Esa parte es el arte... Saber escoger la combinación... Y definir qué va con qué... Pero... Tú no puedes... Por eso es la parte... Tú no puedes ser DJ... Brutal de electrónica... Si tú no tienes música... Porque tu música define tu estilo... ¿Me entiendes? Si tú eres un DJ que toca dubstep... Y tus producciones son dubstep... ¿Qué significa? La gente dice... ¡Ah! Este man tiene dubstep en Spotify... Yo voy a escuchar... Dubstep... En su concierto... Porque no quieres que el man toque dubstep... Y te aparezca tocando disque de pop... O reggaetón... Total... Total... Si hubiera un DJ de electrónica... No... Y tampoco... O sea... ¿Te ha pasado también? No, gracias a Dios... ¿Te ha pasado que te vienen a decir que... Ah, sí... Puedes tocar... Sí, y que... ¡Ay! ¡Please! ¿Me puedo tocar esto? O nada... Yo vi por ahí... O nada... Puta... Hay un buen video... Que se hizo viral en la pandemia... O antes de la pandemia... Que era una tipa pidiendo... Un gin and tonic... Estaba tan hasta la vera... Y se lo estaba pidiendo al DJ... El DJ... Sí, sí, sí... Yo lo vi... Trata de buscarte ese video... Dice que... Dice que la mujer borracha que le pide un trago al DJ... Yo una vez casi me agarra puñete... Con una persona en el Club Unión... Ajá... Entonces yo toqué en el Club Unión... Porque el man... Bueno, me lo hacía como comprometido esa vez... Y yo estaba tocando electrónica para todos los chiquillos... Y el club Unión iba a ir... Y el man dique... Me puedes poner la calle de las sirenas... Si tú me pides una canción que yo puedo meter en el set... O la mejor... Es que te piden algo que tú ya vienes a tocar... Me puedes poner... Dice que la de Bad Bunny... Tiene que te cantir... Tiene que la rica que tú estás... Y esa va... Ya la tenía puesta... Yo te apoyo... Yo te apoyo... Apoyo de nada... Yo tengo la canción... Ya la tenía... Sí, exacto... La tenemos presenciada... En un remix... Ahí está... Y aquí eran cuatro chiquillos... Manchester, England... Esos ingleses... Rumbean... Es increíble como los ingleses en la historia son todos preppy... Y hoy en día tú los ves y son... Ay, a la... No, bro, bro... Inglaterra en Pari es súper ratchet... O sea... Yo vi... O sea... Ey, bruv... Tú vas a Ibiza... Brov... Bro, tú vas a Ibiza... Ajá... Tú tienes dos áreas de Ibiza... Yo toqué en Ibiza el año pasado... Antes de la pandemia... Yo estaba como niño en Disney... En Ibiza... Chuche, pati... Cien por ciento... Había en dos lados de la isla... Había el lado... Pachá... Amnesia... ¿Me entiendes? Ushuaia... High... Que era disque full... La salsa... La demencia... ¿Me entiendes? Y estaba después el British... El British side... Era disque... Las paris en los hoteles... Con los británicos... Y los... Los Irish... Y... Definitivamente hay una... Hay una diferencia en la manera de rumba... Los ingleses eran... Son agresivos... Esa es la palabra... Esa es la palabra... Es decir... Era... Es que... Oye, bro... Lo manco... Es que... Ay, bro... Si... 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 es que es un ambiente que está bien ghetto pero en cualquier momento ghetto un mal sentido porque hay ghetto buen sentido que es pretty porque es de que rumba, demencia el bombiclate ese reggaetón plena y después está una que está la vaina caliente caliente que tú sabes que cualquier man que lo tropieza le cae un trago se forma en ese momento pisa el meñique a un man sin querer y te viene la botella a la cabeza tú más están ready tu rumble de inmediato entonces tú sentías esa vibra en la party tú sí la sentías los brits un vean duro ahora para ti eso es dinero pero tú también tripeas o sea regresemos al hecho que tú eres un nerd yo soy un full nerd yo soy un full on geek ¿cuál es tu categoría y que tus top 5 y que cosas y que Marvel, Star Wars de Dragon Ball ¿cuál es tu cosa? ¿cuál es tu jerarquía? definitivamente sin ningún orden específico ok ni un orden específico o sea la verdad no te voy a mentir yo siento que cuando yo vaya a Japón a montarme en el ride de Universal de Attack on Titan solamente está allá o sea yo voy a estar geeking out yo voy a estar de Attack on Titan y vainas eso es un anime eso te iba a decir un anime esto hasta con Titan yo te iba a decir que si eso era un hentai no a ese nivel no me pongo tampoco hay gente que sí a los que le gusten no hay tema nosotros también somos muy open minded yo de quinceañero yo me recuerdo yo compré una revista de hentai hentai en Gran Morrison hermano yo una vez yo una vez fully que busqué en Google y que hentai y me sentí mal de inmediato de inmediato de inmediato fue que hentai ok y la vaina fue que pa y tú viniste a la big titty anime girl y yo dije ok I feel bad with myself ahora mismo pero tú sabes que los japoneses hicieron ilegal que tú dibujes y pis pero era entonces los creativos dijeron bueno tranquilo entonces vamos a dibujar tentáculos y de ahí donde sale tentacle porn que los managers es ilegal si ellos dibujan yo gracias no llevo a ese dark no man pero tú has visto nine gag si claro en nine gag hay un pocotón de memes de tentacle porn que da demasiada risa como vas como vas Japón tiene dos lados ok la cultura japonesa es una que yo la aprecio mucho o sea todo lo que es old school japonés full 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 y la presencia que cargan y todo eso y vas de todo eso a tentacle porn entonces algo algo pasó en el medio con el whisky porque el japonés está encima de todo porque tú vas a o sea tú piensas en cultura japonesa no nunca nunca has ido a Japón mato por ir puta yo también o el loco allá porque tú tienes allá One Piece esta vaina la comida ¿me entiendes? la comida el tema de los samuráis a mí me encanta esa cultura japonesa del honor del samurái de cómo es verán manes que es más o sea mi tatuaje este este tatuaje que lo ven aquí es un haiku ¿qué dice? es de un samurái japonés al samurái le preguntaron ¿tú por qué quieres ser samurái? te puedes morir cualquier día te pagan mal ¿tú por qué quieres vivir así? y el samurái le dijo ¿por qué si no me aburro? esa fue su formal response y escribió este haiku que dice Interesante en un mundo que no es interesante esa fue su respuesta yo dije oh that's a badass ok la semana está hot ¿tú sabes japonés? estoy aprendiendo ¿tás aprendiendo japonés? y la razón que te aprendo japonés curiosamente es porque yo soy creyente de que en algún punto de mi carrera yo voy a tener que hacer algo con japonés yo quiero dub un anime o quiero ser parte de crear un videojuego yo no tengo idea pero la industria en Japón es muy basada en temas de videojuegos son los que están atrás produciendo todos los videojuegos y I don't know en un futuro puede ser interesante Kideo Kojima hermano mira Bad Bunny o sea dude que sopa Bad Bunny honestamente que yo no se metió full de la cultura japonesa o sea tiene una canción que hay una parte japonesa que todo mundo se la sabe me entiende o sea something's going on sí algo está pasando en el japonés y él lo pusieron en la película esa Bullet Train que si no me equivoco está basada en Japón no la he visto todavía pero brutal va a salir es con es con Brad Pitt wow sí habla de fucking Bad Bunny y ahora le van a hacer su propia Marvel a él que fucking hot que por eso Bad Bunny es muy visionario y él también es un geek ejecutó bien es un geek es un geek claro si tú quieres tú estás en una película de Marvel y tú estás haciendo vainas japonesas y le gusta el anime y la vaina tú que eres pero un geek pero un geek a ese nivel para meterlo en tu música eso que es un geek alright so Attack on Titan anime lo tripea anime me encanta eso me hace yo creo que mega geek Star Wars claro que sí también by the way yo siempre tú sabes cuando yo miro tus stories en Instagram 90% de las veces yo estoy viéndolo para ver si estás en Disneyland porque tú documentas muy bien las experiencias ahí en toda la experiencia de Star Wars es una locura gran parte de también porque estoy tan feliz viviendo en Miami porque como ahora soy Florida Resident tengo boletos a Disney mucho más baratos ¿cuánto más barato? ¿cuánto cuesta normal? es que 60% más barato que bestia bastante por el Florida Resident Pass wow yo digo con mi cara con sonrisa de aquí a aquí con un niño de 11 años y Fast Pass todavía no también porque tú tienes el tema ese en Disney que es el Genie Pass se llama tú le pones las vainas al pase tú le pones vidas y tú escoges donde tú quieres gastar las vidas para no hacer filas exactamente y obviamente me las gasto todas en Star Wars 100% y la comida en ese área en Star Wars también brutal no es realmente bueno es bueno esa es una parte de Disney que en verdad ellos se meten mucho las comidas y las vainas de los shows tú por ejemplo nadie es muy fan de las nuevas películas de The Force Awakens tú sabes más o menos las series están chuchonas la trilogía última los brutales que tú vas a Disney y Baby Yoda está por todas partes tú estás y dices yes sir yo quiero saber quién fue el creativo dentro de Disney que agarró y dijo hay que agarrar a Yoda y crea uno más pequeño y va a ser más grande que hasta Darth Vader no fue el man este que es el que hizo el de Marvel también Kevin no Favreau John Favreau John Favreau genio genio se van a estar armando un universo toda la vaina pero hay gente que ni siquiera sabe de Star Wars pero aman a Baby Yoda tú sabes lo cool que es que con Star Wars yo soy fan de Star Wars así fuerte el man está metiéndole como que lo nuevo pero respecting lo viejo por eso es que las series están buenas The Mandalorian Boba Fett que el tema de los Sand People los Sand People go on a line o sea todos esos detallitos era de que desde peladito que veamos los Sand People y nunca sabemos que había toda una historia de tragedia es muy interesante exacto exacto para mí eso era yo soy un full fan de Star Wars me encanta tanto de que ojo yo no soy si tú dejes coger el disco el lado de la fuerza yo no soy Jedi yo soy full Sith yo me cuento más con los Sith porque está que Dios tiene hasta lemas y todo el Jedi el Jedi el Jedi es una vaina sí they don't deal in absolutes sí vaina a mí me gustó que le deciste que somos apasionados si lo queremos lo tenemos y lo peleamos y punto bueno somos nosotros a mí me gustó esa vaina me gustó más y sinceramente a mí la vez pasada hablaba de esto esto por los fans de Star Wars adivina quiénes son los que siempre salvan el día siempre es un Sith ajá nunca es un pinche Jedi y los Jedi no tienen fuerza y es la realidad porque siempre le sacan la mierda y tienen que al final un Sith convencer a un Sith que se vaya que se vaya porque si no están hasta la tusa pero es increíble pero la última trilogía fue exactamente una réplica de la primera literalmente fue exactamente lo mismo todos han sido así todos son los mismos mira los Clone Wars y eso el final de esa vaina es que los malos es que los Sith ganaron ¿no entiendes? salió Darth Vader el emperador y el emperador se convirtió en el emperador de toda la vaina en el tema de la rebelión o sea en las orinas de Luke Skywalker Luke Skywalker Luke Skywalker quedó fregado lo jodieron ¿quién salvó la vaina? el papá Darth Vader así es ¿cómo Sith? sabiendo su poder de Sith y en la nueva de Kylo Ren ¿quién salvó la vaina? Rey la tenían también contra la pared total ¿quién salvó la vaina? Kylo Ren siempre el pinche Sith que estaba la vaina exactamente tienes toda la razón tienes toda la fucking razón es toda la fucking razón oye dude hoy en día ¿estás birreando? ¿qué? sí 100% sí estás birreando pero no estás soon I'll be back on Twitch ya sí tú te metiste en Twitch en la pandemia igual que yo yo empecé también contigo pero eso fue estábamos hablando antes de que iniciara el podcast que en la pandemia gaming realmente gustó a mí a mí lo que más me encantó de Twitch y de todo esto que nació esta comunidad que yo siempre había como que envisioned pero me costaba encontrar a la gente porque al final yo siento que bueno para los salvajes al menos encontrar el geek que le gusta rumbear es not easy están bien escondiditos entonces cuando yo dije Jambarla está en Twitch y muchos DJs de los peladitos que escuchan electrónica que le gusta la vaina y que voy a verlo jugar videojuegos voy a jugar con él y vaina ese es el tema del Discord ¿me entiendes? correcto y en el Discord es donde yo encontré a mí me encanta Discord o sea yo la comunidad mía está súper activa ahí porque están los productores produciendo uno con el otro están conociendo a fotógrafos videógrafos compartiendo intereses ¿me entiendes? se apoyan mutuamente y es interesantísimo que para mí esa es la visión que yo tenía de la escena electrónica porque en la escena electrónica en Panamá antes la realidad es que nadie se apoyaba a nadie era toda una habladera de vaina entre atrás y cierta gente de la vieja escuela sigue en esa vaina ¿me entiendes? yo dije ¿tú sabes qué? no estoy esta gente viaja a lo que le dé la gana quien sea que quiere mi apoyo lo va a tener yo en Salvajes Army ¿me entiendes? y los pelados se unieron a Salvajes y los malos están felices yo los entreno los apoyo y el fin de semana pasado tenía como siete chiquillos salvajes tocando por todo Panamá por todas las parties eso me gustó yo que wow o sea whatever I did los está ayudando a esto so let me do it more o sea ¿qué necesitan de mí? ¿qué les puedo ayudar? ¿como entiendes? lo haces de pura pasión pura pasión y porque me gusta eso y eso no son competencias a mí al revés en mi visión es que si ellos crecen tú creces más que eso es que yo tengo que dejar Panamá y donde yo deje Panamá yo dejaré un espacio muy grande de DJ de electrónica ¿me entiendes? yo quiero que esos pelados tomen mi puesto y después hace como una fábrica como una línea básicamente kids come in and they come out superstars DJs talentos ready to rock the world donde ellos quieran hacer ¿me entiendes? nice en lo que se pueda poner y ayudar sí cada paso que tú estás dando tú estás trazando quizás el camino que ellos posiblemente puedan caminar pero tú tuviste que tirar el machete para abrir el camino y toca y yo feliz porque en verdad también la competencia fuera Panamá es muy diferente entonces ahí es donde yo intento usar todas esas ventajas que yo tuve de pelado o tal vez una persona con recursos ¿me entiendes? y haber nacido obviamente una familia con más recursos yo quiero dar eso para atrás porque yo no puedo para la gente que critica esas vainas y que bueno Mayer tú eres Mayer porque tú tienes plata tu papá y la vaina ¿qué vamos a hacer? vamos a renacer ¿qué quiere que haga? ¿qué vamos a hacer? lo que más podemos hacer es apoyar por lo menos mira esta es la forma en que yo la uso esa comunidad crece y aquí los salvajes son vírgenes también todos somos vírgenes aquí también tú sabes que una compañía de una compañía de una medicina a Roy puso una fucking valla una valla publicitaria por aquí en calle 50 dice que vírgenes bienvenidos una vena así la gente ofendida ¿por qué? y yo te dije que yo no sé pero hablan o sea le están hablando la generación you know teenagers virgins actual virgins eso es muy interesante para mí acá en Panamá en el sentido de que la gente como que siento que ese tema se cuele las cosas a pecho es que estamos en esa etapa como que bro Panamá se está ofendiendo muy fácil muy fácil y tú sabes que yo amo o sea que eso también parte del salvaje por nosotros el nombre salvaje viene de que savage savage significa lo más crudo crudo en la naturaleza o sea me entiendes y por eso somos los más crudos posible digo hey a veces hay humor negro que nos encanta y es parte de la vaina claro que sí es sin ofender nunca siempre es como que yo creo que la gente hoy en día lo que está haciendo es que lo está tomando personal y no está contextualizando intent ok intent es importante porque lo que tú dices y la intención con lo cual tú dices tiene todo que ver porque no es verdad que uno está buscando ofender o sea la risa por ejemplo el otro día yo le comenté estaba Alonso Edwards aquí y nos tomamos una selfie yo le digo a Alonso que puta hermano yo en algún momento voy a tener que hacer un stand-up porque esto me dio mucha risa yo no puedo estoy tratando de arreglar los colores de la foto porque yo soy muy blanco tú eres muy negro ok ok y obviamente el único el único escenario en donde yo puedo explicar este dilema es un stand-up comedy porque si tú lo publiques un tweet o un story me ofendiste ay me estás llamando a negro él no se va a ofender by the way él no pero recuérdate hay third hand second hand offense hay gente que se ofende por la persona a quien está dirigida aunque la persona no se haya ofendido sí es como que it's a joke ya es humor es relax en este mundo yo siempre no sé hay gente que le pone atención a tantas vainas que no hay que poner atención ahí se cabrean con eso se cabrean por otras cosas sí el mundo tiene tantos temas y tantas vainas y tantas injusticias que en verdad we could use that more a ese lado y no que si una persona makes a joke yo creo que estamos en una época donde la gente está muy self-involved auto-interesada en donde en forma de que lo que sea que pase lo contextualizan de forma de una manera en como ellos pueden aparentar bajo esa circunstancia entonces me ofende que las mujeres estén siendo tratadas de esta forma después del trial de Johnny Depp nadie le importa honestamente como te sientes estos son los hechos la gente está hablando del hecho y tú estás hablando de tus sentimientos pero social media kind of created that pero tú sabes también el tema que yo creo que social media también varía mucho de país en país ¿cómo lo vives tú en Miami? ¿y cómo lo comparas aquí en Panamá? a mí en verdad a mí sinceramente las redes sociales de Panamá me gustan ciertas ¿me explico? cuando tú creas tu comunidad es cool ¿me explico? tus redes son brutales es fun es fun engage es align ¿me entiendes? es cool porque tú construiste eso para ti ¿me explico? eso es lo importante cuando tú ves mis redes yo he cultivado a que bro vamos a keep esta vaina entretenimiento y DJs no hables más guasones no te vas a responder no es nada en Estados Unidos it's hilarious porque al final la misma gente o sea con el trailer Johnny Depp Amber Heard cuando salió una persona alguien apoyar a Amber Heard se caía al pan en esta tierra entero en Estados Unidos y era de una manera funny los memes eran increíbles los tipboxes los tipboxes de que Amber Heard Johnny Depp están buenísimos el que hicieron una canción de que go Johnny Depp en electrónica y el mundo de que let's go y la gente sonando la canción en electrónica yo digo esas vainas es así super crazy bro Estados Unidos es funny hay una cuenta mi nueva cuenta favorita se llama Only Indeed you must know about it oh hell yeah Florida yo amo vivir en Florida por eso toda la semana Florida man esta vaina toda la vuelta en Florida o sea yo estoy ahí yo estoy viendo la vaina es el Florida man de tu vecindario oh yeah man hoy salió Demencia hey Javi búscate en Instagram Only Indeed Dade el lagarto en pleno disque parque con los niños disque we had to evacuate this children park porque un lagarto está parqueando ahí tú ves lo que dices que please lagarto ponte esa la derecha esa por favor el aeropuerto de Miami háblame de eso classic ok esto es lo más lo que la gente piensa que es Estados Unidos esto es lo que realmente es porque Miami es todo lo que no funcionó y no sirvió en el resto de los estados lo depositaron en Florida pero es interesante y no es toda la gente loca así pero es interesante porque no sé Estados Unidos es como este man está activo con sus boxers en blanco ay a la verga policía y todo Babilán ¿cómo cómo ese man me entiende entonces la pregunta es bajo qué qué pasa por la mente de este man para decir esto es normal yo sé que nada va a pasar si yo hago esto porque así piensa este es el floridiano dale Florida Florida es un animal es una bestia ahora que hubo las inundaciones es cuando descubrí on the day y ahí hubieron tú viste tú viste el dinghy que le pusieron un paraglider y el dinghy fucking despegó del aire del agua y se fueron volando en un dinghy esas son mierdas que solo pasan en Florida en verdad búscate el dinghy yo te voy a decir dónde está el dinghy Florida es interesante tiene unas vainas que de verdad tú te quedas ¿qué? ahí está ahí está ahí está el dinghy ahí está el dinghy mire 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 un fucking dinghy brother fucking dinghy está volando hermano hermano gente muy creativa bro gente que de verdad dice que ay ¿o qué voy a hacer hoy? yo le voy a poner un paraglider ponganle el mapache un man se llevó su mapache a la piscina comunal arriba arriba a la derecha ahí está chilling 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 con mi mapache o sea ¿tú crees que el man que estaba todo tostado con el mono aquí en Panamá ¿te acuerdas? no tiene nada con respecto a ese man que tiene su mapache feliz está el mapache encima del man Florida man es lo más cool Florida vaina ¿cómo se dice? only in date es lo mejor que hay Florida tiene su hay una vaina que eso sí yo no le yo no le yo no le no sé cómo dice en español pero como que gracias a nosotros tenemos en Panamá pero los niveles de piedreros hay niveles a los piedreros ¿me entiendes? o sea tú vas para India y obviamente una cosa es pobreza otra cosa es las locuras exacto que hacen allá en Florida aquí en Panamá tú puedes tener la mano y que hey qué lo que es y vaina no 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 Estados Unidos es diferente o sea estos manes están en otro nivel y esto no por please esto es humor ok esto allá es disque o sea a mí me pasó una vez que yo estaba comiendo en la calle un man y que hey man can I have something to eat o sea que si puedo comer algo y yo disque así en verdad dale era sushi mami era sushi mami era sushi mami que what the fuck is that o sea empezó a criticar y empezó a blastearme para irme y yo you fucking weird for eating that shit motherfucker bajate que pone pip pip pipi entonces estaba en la verdad que what the fuck me se fue cabriado fucking shit people eat some weird shit hoy y yo disque ¿por qué te mamá acaba de con mi sushi mami y disque y tú siendo disque nice benevolente con el man y te cae te mamá de qué yo estaba procesando y dije ¿qué cae pasar? sí el dicho de caballo caballo regalado no se le mira colmillo jamás jamás ya se cabrean contigo ya es raro eso las mamás caminando por la calle son como bro no sé estos juegos GTA claro son como GTA los más tan caminando disque caminando a los alejos algo hacen raro un disque oh fuck y entonces chucha chucha ¿qué pasó? o sea tanto caos tanto caos wow o sea y así eso es normal tú estás en Florida y te viste un man al lado y eso parte de la baña ya te vuelves inmune es como los neoyorquinos en el subway los neoyorquinos en el subway siempre hay un man que está meando en el subway haciendo una locura exactamente ya la gente inmune disque chilling chilling no me está tocando sigo leyendo oye mi hermano cuéntame ¿qué es lo que estás lanzando prontamente? bueno ahora mismo en todo el trabajo mío el proyecto este me acabo de firmar con un mixmash una disquera para mí es un sueño hecho de realidad es una disquera que yo desde chiquito yo veía disque esa es la disquera no es una sensación de show me love ese es late back look entonces esta es una disquera legendaria epic mixtmash fue la primera disquera de Avicii que en paz descanse de Steve Angelo de Sirius Mafia de late back look con Afrojack o sea toda esta gente ¿verdad? y son muy buenos incubando artistas y es la disquera que yo más me conecté con en la forma en que trabajaban en la visión conmigo ¿me entiendes? entonces yo ahora en julio 22 lanzo para mí la canción más grande de mi vida con late back look que es el dojo de la disquera ¿con él? con él sale julio 22 grabamos el video aquí en Panamá y además a eso julio 7 me lanzo allá el top 100 DJs del mundo ¡qué verga! sí o sea eso es una competencia global este a donde compiten David Guetta Martin Garrix y claro obviamente la posición 30 para arriba tanto son manes cabrones pero la 30 a la 100 sigue siendo o sea algo fuerte y grande yo hablé con DJ Mag hablamos con mi equipo hablamos con Mix Smash y nosotros es que Jan tú tienes ya el record y los números para entrar a esta lista tú tienes tu remix con Armin Van Buren tú has lanzado en Spinning en Revealed en Armada en todas las vueltas tú tienes tracks muy fuertes con gente con millones de streams tú tienes más números que gente que está en la lista ahora mismo o sea básicamente la posición 100 a la 85 I can be around that es una realidad con el trabajo que yo he hecho toda esta carrera toda mi vida y lo que más me gusta es que yo sé que tengo el apoyo de mi país ¿me entiendes? porque en verdad es un tema también mucho de votos tú tienes que votar por los DJs tienes que votar quién es tu número 1 tu número 2 tu número 3 tu número 5 y yo sé que cuando yo le diga a mi país a todos ustedes yo le diga pero over necesito su apoyo para que yo sea el primer panameño en la lista de los top 100 DJs formalmente del mundo yo lo tengo ¿cuándo es eso? julio 6 empieza la votación ¿y cuándo termina? de julio 6 a septiembre 14 es la votación tu mundo tiene que votar, 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 votar y yo en octubre tengo que viajar a Amsterdam más como si fuera la olimpiada ¿verdad? del show gigante del DJ Mag para que anuncien la vaina que estamos trabajando toda esta vuelta más que invitado para que vengas para hacer la delegación panameña y no solamente panameña porque para mí en verdad ojo siendo panameño esto es un trabajo que hago para Latinoamérica porque en verdad hay mucho talento en Costa Rica en Colombia Venezuela Ecuador cuando tú estás en esos niveles tú estás representando la región somos pocos exacto somos muy pocos ahora mismo en el DJ Mag nada más hay como 4 o 5 hispanos y los 4 son de México porque obviamente México son muy fuertes ¿me entiendes? o sea en verdad mi buena amiga Marina Bo es la número 47 del mundo lanzó la canción con ella es mexicana le va muy bien Tom and Collins Mr. Pig o sea ¿me entiendes? podemos tener más gente centroamericana lista para hacer más fuerza en el DJ Mag porque mientras más latinos en el DJ Mag mejor puta man el país te va a apoyar yo sé que sí yo sé que sí vamos a convocarla y vamos a hacerlo porque sabes que yo creo que el país nunca ha sido convocado de esta forma para crear y posicionar a su propio país en el talento mundial que eso es lo que más me gusta o sea que como que sabes le va a abrir el campo a mucha gente que eso es lo que más como que tú sabes chuchón es jata weón abrir las puertas y seguir el cronograma es el siguiente julio 7 votaciones el DJ Mag empiezan y 22 22 lanzas en la nueva canción Pome Loco se llama y ya grabaste el video ahí te vi que estabas con Eric y un par de gente de Panamellos cool es muy cool es muy cool muy cool puta Jan no te voy a desear la suerte porque no la necesitas pero hermano te deseo todas las energías para seguir metiéndole como le metes siempre siempre honestamente que creo veo mucho de ti en mí y simplemente yo quiero ver este país hecha para adelante y cuando gente como tú salen y proyectan así es puta es el país el que termina ganando así que break a leg saca chucha que este país te va a apoyar bueno tú sigues en Twitch ¿no? yo le bajé bastante ¿verdad? sí yo estoy en un disque yo tengo un tren andando para crear el Amazon de Latinoamérica de Centroamérica así que no tengo tiempo Javi no Javi iba a venir aquí a producir videos Javi ¿qué estás haciendo hoy en día? estás entregando rasurador ¿sí o qué? hey bro yeah it's fucking crazy bueno nosotros acá los sabajes vos tomás esos refugees vírgenes que traen a Mayer en Twitch y así toma Mayer en Twitch nuevo también sí I'm gonna get back Call of Duty eso sí yo tengo dos tres semanas de no jugar nada de Call of Duty me puse a jugar Bioshock de vuelta porque lo lanzaron de vuelta y dije gratis y yo me bajé la trilogía y eso lo hago para desconectarme yo ahora mismo estoy estoy muy metido a Nintendo Switch ¿qué estás jugando? Sports Switch Sports lo debería bajar bro todo ha sonado horrible pero me encanta darle paliza a todos esos chiquillos en Nintendo Switch como los palos así que piqui piqui cállate let's go me pongo súper competitivo porque hay una que es de que espadas sería bien fucking cool tener que la cámara activa del niño llorándole a mi mamá que este manda a celebrar por el micrófono entonces es que es como Wii Sports es Wii Sports pero Wii Sports es en Switch ahora lo va a bajar y tiene que voleibol fútbol tenis es divertidísimo pero la mejor es la de las espadas de hecho ¿sabes qué? tenemos un stream el lunes tenemos un stream con Juan Diego Vázquez Brutal Diana Monster y Gabriel Silva porque quieren hacer una ley de gaming yo de puta hagan la haga la consulta pública ciudadana con los gamers claro entonces escojamos un juego yo creo que sabes que vamos a escoger Nintendo Switch vamos a escoger el tenis todo el mundo el Sports Sports mi hermano se le quiere hey aguanta ¿cuándo es la party? tú me dijiste me ibas a invitar a una party jueves no sé cómo sale esta vaina pero creo que ya pasó no, no, no probablemente probablemente la gente no, no, no no va a estar listo no, míralo no, el man quiere un break el man quiere un fucking break no, dale pero hey quiero vivirla quiero verte tocar claro, claro y va a ser un orgullo ver you know nuestro talento nacional tocarnos en territorio nacional oh, sí patafón hey, thank you for being here thank you, Pops thank you gracias a ustedes también por escuchar el podcast